¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en Minecraft y hoy les traigo un nuevo episodio de la serie de Survival con Lina 2. En este episodio vamos a seguir construyendo porque hay cosas que no terminamos de construir, porque esta casa es súper enorme. Pero antes de seguir con eso, quiero arreglar unas cositas que nos quedaron acá, como por ejemplo que me faltaba poner eso. Les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer hoy más o menos, en qué estuve avanzando cuando no estuve grabando, que fue esto. Ustedes dicen, pero si está igual. No, en realidad no está igual. Dejé un agujero para algo, vamos a empezar a construir esta habitación como debe ir. Esto va a volar porque esto no va acá. Y después, además, vamos a seguir poniendo cositas que nos faltaron de iluminación y ese tipo de cosas por acá. ¿Me traje glowstone? Sí, me traje la glowstone. Ok, no quiero gastarla toda, así que solo la voy a poner en algunos lugares. Pero la idea es, como les dije, aprovechar los bloques que son translucios, digamos, transparentes, que dejan pasar un poco la luz así. Y llenarlos, todos esos de glowstone o de lámparas, depende de cómo ustedes quieran, yo voy a poner glowstone en esto porque total no se ve, entonces no hace falta que sea, digamos, estético. Vamos a poner uno de glowstone también por acá, por ahí. Y vamos a poner la escalerita arriba. Ahí está. Podría ponerlo en todas las escaleras, que es lo que me encantaría hacer. El problema es que estaría gastando mucho y capaz que la necesito para lo que voy a construir ahora. Así que digo, bueno, mejor no. En otro momento lo haré. Voy a necesitar cuarzo. Sé que por algún lado tengo. ¿Dónde está mi cuarzo? Mi cuarzo. Acá estaba el cuarzo. Sí, acá está el cuarzo. Bueno, como pueden ver, fui a buscar glowstone. ¡Uy! Puse el cuarzo donde no debería ir cuando quería abrir esto. Esto. ¿Qué vamos a hacer acá? Mide 1, 2, 3, 4. Si no me equivoco. Sí. 1, 2, 3, 4. Tiene que medir uno más esto. Me quedó uno chico. Vamos a sacar esto para afuera. Quiero terminar primero el primer piso, digamos, antes de seguir con el, digamos, con el sótano, que es lo que quiero plantearme también para hacer hoy. Vamos a poner esto por acá. Y ustedes deben decir, ¿qué estás haciendo? ¿No tiene sentido? ¿No tiene forma? ¿No tiene nada? No, no la tiene. Pero ahora vamos a intentar darle. ¿Dónde está mi mesa de crafteo? La tengo encima. Sí, la tengo encima. Ok, vamos a poner la mesa de crafteo acá y vamos a craftear slabs. Un par. Vamos a sacar esto. Chauchy. Sé que tengo flowerpots que me traje desde la mansión. Los voy a usar. Voy a aprovechar y los voy a usar. Acá abajo, por ejemplo, también podemos poner una... Bueno, no me lo digo. Podemos poner uno de estos. Una de glowstone. Ahí está para que ilumine un poco. Y esto lo va a tapar, pero algo va a pasar de ahí. Y vamos a traer un flowerpot para poner alguna florcita. Yo creo que flores tengo... Sí, acá tengo, por ejemplo, tres de estas que me encantan. Y acá tengo nueve de los potes. Voy a dejar esto que no lo necesito por ahora. Ahí está. ¿Para qué quiero tanta arena? Si llego a necesitar vidrio, bueno, hablamos. Pero por ahora no. Así que vamos a poner un potecito por acá. Y vamos a ponerle arriba una florcita. Así. Lo mismo podemos hacer arriba. Que también nos falta... O sea, decorar un poco con flores y cosas así. Saben que me encantan a mí las flores. Entonces podemos poner, por ejemplo, acá un potecito. A ver, vamos a poner un potecito. Y vamos a ponerlo por ahí. Perfecto. Detallecitos que hacen que la casa se vea más bonita. Acá le voy a poner algún cuadro, probablemente después, para que no esté todo tan apagado o tan así. Esto ya lo podemos sacar porque puse iluminación ahí. Esto lo vamos a sacar porque sí. Vamos a... Nos quedó un rincón súper oscuro, como pueden ver. Miren, ahí se ve que se traspasa, digamos, la luz. Vamos a agarrar ahora sí de estas. Y a este rincón oscuro le vamos a dar un poco de vida. Poniendo por acá una lámpara de redstone. Vamos a poner así. Al menos un poquitito ya iluminamos. No queda tan apagado como antes. Y ahí quiero poner un cuadro que no tengo encima un cuadro. Ni sé si tengo un cuadro por ahí. Pero, a ver, vamos a ver. ¿Tengo cuadro? Me lo voy a pasar. Seguro que me lo paso, ¿eh? Pero que les apuesto lo que sea que tengo algún cuadro en el inventario y no lo veo. Que hasta me gustaría ver si tengo lana de última. Porque, bueno, lo hago... Tengo uno de lana. Se necesita uno para hacer un cuadro, ¿verdad? Sí. Entonces, no pasa nada. No pasa nada que pueda hacer uno si no encuentro. Palitos no tengo. Sí, acá había... No, era un... Estaba viendo esto. Pensé que era un palito. No hay... Ni palitos tengo. ¿En serio? No tengo palitos hechos. Acá hay cuatro más. Me falta uno. Un palito me falta. Todo por no hacer palitos. Voy a tener que hacer, lamentablemente. Por acá. Bueno, ahora tengo más palitos. Vamos a hacer por acá esto. Y vamos a ponerle un cuadrito. Vamos a tener por acá. Perfecto. El cuadro... Vamos a necesitar más cuadros, en realidad. Lo que pasa es que no fui a esquilar ovejas. Por ende, no tengo lana. Les voy a decir dónde van. Y en el próximo episodio ya los van a haber puestos probablemente. Lo vamos a poner por ahí. Tenemos que ver cómo iluminar toda esta zona que nos quedó medio oscura. Al menos por ahora lo que voy a hacer va a ser poner esto por acá. Después a esto lo vamos a rodear de trapdoors. Igualmente que lo hicimos allá. Acá otra. Y acá también otra. Vamos a ir desde la misma línea de esta que quede como medio centradito. Ahí está. Perfecto. Acá quiero hacer una... No me traje escaleras. Ok. Lo voy a craftear. Después les voy a agregar las trapdoors. Así no pierdo tiempo en craftearlas y todo eso. Lo que sí voy a hacer va a ser escaleras. Que no sé dónde quedó mi mesa de crafteo. Por eso vengo acá afuera a hacerlas. Y tengo unas... Sí, tengo slabs de estos. Perfecto. Entonces vamos otra vez para adentro. Tengo hambre. Tengo hambre. Voy a comer. Esperen que como. Comer es importante. Hay que mantener siempre sin hambre. Esto es panza llena. Corazón contento. Así que vamos a poner una por acá. Por acá otra. Bueno, saco las que puse ahí nada más para poder poner el otro. Ahí está. Con esto vamos a hacer una mesita. Y lo que voy a poner arriba es una... Tres cuadritos. Tres cuadritos individuales. Para que nos quede un cuadro de tres. Porque en realidad en los de Minecraft los que vienen de uno de alto vienen de dos bloques. Entonces vamos a poner tres cuadros. Que ahora no tengo. Por eso no los pongo. Y también podemos si quieren poner otra florcita. Que las flores abunden en casa. A ver. Una florcita. Tengo otra. Sí, tengo otra de estas por acá. Ahí está. Y bueno, ahí los tres cuadritos tendrían que ir. No sé si... Tengo ganas de poner las trapdoors para que no quede así. Lo que pasa es que salgan tanta, tanta, tanta madera. Que después me arrepiento de la idea de poner las trapdoors. De ponerlas ahora y de perder el tiempo y de todo. Vamos a ver. Todavía no se puede dormir. Como pueden ver, la habitación está como la habíamos dejado en el episodio anterior. Por si no lo vieron, los invito a verlo. Con la chimenea todo. Lo único que le agregué, las cañas. Que vieron que yo quería agregarla y no la encontraba. Bueno, ahí le puse la caña. Vamos a dormir. A ver, ¿ya podemos dormir? Sí, ya podemos dormir. No sé cuándo toqué la W. Ahí está. Bueno, perfecto. Si me sobra tiempo, hago la trapdoor. Lo bueno de la habitación es que nos podemos escapar por acá. Y ahora vamos a ir abajo. Que quiero, 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 quiero ver en esta habitación. ¿Dónde está? Por acá. Ahí, por acá. Hay que hacerle algunas cositas. No me traje madera. No me traje la madera. Necesito madera. Necesito cuarzo. No tengo... El cuarzo lo tengo. Ok. Voy a necesitar lámparas de redstone. Y voy a necesitar hojas. Por ahora la mayor parte lo tengo. Lo único que me faltó fue la madera. Me voy a llevar un poco más de cuarzo. Madera me voy a llevar de las dos. Y creo que por ahí estamos. Voy a sacar tal vez esta piedra. Me llevo un stack más de madera. Ahí está. Encima estoy llena. Llena de cosas. Así que vamos a ir para abajo. Como les dije, estoy intentando hacer que la iluminación sea toda sin antorchas. Por lo cual me estoy centrando mucho justamente en eso, ¿no? En que la iluminación sea de otra manera. ¿Me traje la mesa de crafteo? Sí. Vamos a poner la mesa de crafteo por acá. Ah, hay otra. Ok. Vamos a usar la mesa de crafteo que tenemos por acá. Y vamos a hacer escaleras. Con cuatro creo que me alcanza. Lo que no tengo es donde ponerlas. Así que tengo que tirar algo. ¿Qué voy a tirar? Al menos por ahora voy a tirar estos dos slabs. Tengo un cofre ahí. O sea, tengo un cofre. Podría poner tranquilamente algo ahí. Agarrar esto. Ahí está. Eso es ser inteligente a veces. Vamos a poner entonces la madera por acá. Esto por acá. Y esto por acá. ¡No! Quedó mal. Ay, me da mucha... Odio esas musiquas. Ese sonidito que hace Minecraft. Lo odio. Por acá. No puse piso por algo en particular. Porque acá va a ir una pared de cuarzo. Por acá. Por acá. ¿Ven que gotean cosas? Bueno. Lo que gotea es básicamente que tenemos ahí la fuente. O sea, estamos justo abajo de la fuente que tenemos arriba. Que está abajo de la escalera. Entonces esta parte va a gotear un poco que no es algo que podamos evitar. Vamos a tener que sacar un poco de suelo acá. Me va a dar mucha pena destruir los libreros. Pero voy a tener que hacerlo más adelante. Porque esta parte va a ser como una especie de... No sé si living. Pero sí va a ser una especie de salón. Que va a dar a varios lugares. Entre otros. El baño. O sea, yo quiero que de acá salga el baño. Básicamente. Una puerta al baño. El baño va a necesitar usar algunas cosas que necesita que tenga como más suelo abajo. Y por eso no quiero... O sea, que necesita varias capas de suelo abajo. Algunas cosas que quiero hacer. De ahí a que me salgan es otra cosa. Pero que lo tengo en mente. Lo tengo en mente. Entonces, por eso preferí hacerlo en el subsuelo. Y no arriba. Y arriesgarme a no poder hacerlo después. Vamos a sacar un poco de acá. Y vamos a ir poniendo... Uy... Esto se me va a complicar, ¿eh? Pero no quiero desarmar la sala de encantamientos provisional que hice. Porque no sé dónde la voy a meter tampoco, ¿no? O sea, tengan en cuenta que estoy haciendo esto. Y estoy a la vez armando en un mundo en creativo. Cómo va a ser la casa. Y la sala de encantamientos es como que todavía... ¿Dónde la meto? ¿Dónde la meto? Pero la casa la verdad es que me re gusta porque es lo más grande creo que hasta ahora que hice de casas en una... Bueno, en una serie survival es obvio porque en el anterior no había una casa tan grande. Pero creo que es una de las construcciones más grandes y dedicadas que estoy haciendo en Minecraft. Entonces eso me encanta, me encanta, me encanta. A ver, vamos a poner un poco más por acá de suelo. No sé bien... O sea, ya tengo armada bien esta habitación. Ah, esperen, porque algo me faltó muy importante. No. Uy, me fui muy abajo. Bueno, no importa. Vamos a poner una redstone por acá. Una lámpara. Una lámpara. Sí, bueno, una lámpara. Vamos a poner esto por acá. Y vamos a poner por acá. Como que esto va a marcar el final de ese pasillo. Y por acá vamos a hacer lo mismo. Oh, con un pico. Qué inteligente que sos, Lina. Por favor. Vamos a poner por acá, por acá y por acá. Ahí está. Ahí estamos teniendo ya más como debería verse esta habitación. Perdón por las goteras. Perdón por las goteras. Las goteras somos un poco pobres. No, después voy a ver capaz que en esta parte donde está eso ponga slabs, digamos. Y que el techo quede un poco más bajo, pero que no se me llueva. Todavía no sé bien cómo hacer eso. Si no molesta mucho, sinceramente, lo dejamos así y listo, punto. Eso después lo vamos a ir viendo. En el episodio anterior pedí que me dijeran si querían que hiciera un jacuzzi. La mayoría me dijo que sí. Así que vamos a hacer eso también. Estoy pensando todavía dónde ponerlo. Estoy muy emocionada por eso de construir en esta casa porque es como todo un desafío. Y estoy viendo dónde vamos a poner un jacuzzi. Vamos a poner esto por acá, por acá. ¿Me quedé sin madera? Ah, no. Tengo más, tengo más, tengo más. Ahí, por acá y por acá. Y vamos a romper también esto. Y ahora voy a volver arriba un segundín porque quiero arreglar algo. Que saben que tengo TOX a veces. Y no me gusta dejar las cosas sin terminar, aunque muchas veces lo hago porque no me quedé otra. Pero en esta no me queda, o sea, me queda otra. Así que lo voy a hacer. Después vamos a tener que seguir agrandando el hueco de esta habitación. Porque como ven está como medio desprolijo. Va a haber que agrandarlo. Va a haber que darle como más presencia a la habitación. Y ahí va a ser una habitación en la que, como les dije, va a haber probablemente una especie de chimenea. Que tenga sus sillones. Quiero que me digan si quieren que la termine la habitación esta dentro de cámara o fuera de cámara. Después de acá van a salir varias puertas. Cada puerta va a ir a una habitación. Una de ellas va a ser el baño, como les dije. Así que estoy súper ansiosa porque quiero construir el baño. Voy a su... ¿Para qué subí si la mesa de crafteo la tenía acá abajo? O sea, no, no, no. Esos momentos en los que me doy cuenta de que no estoy pensando. Voy a hacer así. Voy a hacer una locura. Todo lo que tengo acá lo voy a transformar en trapdoors. A ver, vamos a sacar esto por acá. Ahí está. Bueno, 12. Nada más 12. O sea, casi un stack de madera y fueron nada más 12 trapdoors. Que no me alcanzan ni para todo lo que puse acá. ¿En serio? ¿En serio? Yo me quiero matar. A ver, vamos a poner por acá, por acá, por acá. Por acá. Y por acá. Perfecto. Y lo mismo por acá. En estos lugares lo pongo así porque el techo es bastante alto, digamos. Y no nos molesta tener la trapdoor ahí. Pero en caso de que no lo fuera, que fuera un poco más bajo. Ya tendríamos que replantearnoslo, ¿no? Vamos a ver porque esto podemos... Este pasillo lo podemos hacer más pasillo después. Bueno, pero no importa. Eso lo voy a pensar después. Y acá me faltó. O sea, no me alcanzó. Hice tantas trapdoors y no me alcanzó. Terminamos ya con esto. Con un par de iluminaciones más. Pero ya como estamos casi... Estamos en condiciones de decir que el primer piso de nuestra casa está terminado. Voy a agarrar todas las antorchas. Porque no quiero ver más antorchas por acá. Capaz que ponga una o una más. Pónganle de estas en algún lado como para iluminar. Pero ya con esto está terminado el piso de abajo. Todo el piso. Así que hasta acá vamos. Y bueno, empezamos con la parte del sótano más importante. Que es la sala que va a dar a todos los demás salones del sótano. Así que hasta acá vamos a llegar. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen me gusta, comenten y suscríbanse. Y también pueden seguirme en mis redes sociales. Que son facebook.com.bralina. Youtube. Instagram.com.bralina. Vallejos y Twitter.com.brasñoritaLina. El resto de mis redes sociales las pueden encontrar en la descripción del video. Y recuerden que también tengo otro canal que se llama Lina Vlogs. Así que será hasta la próxima. Chau.